Punto por Punto Es un gusto charlar con el doctor en Derecho Cipriano Sotelo Salgado. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Punto por Punto. Andrés, qué gusto poder saludarte y siempre es un honor estar en tu programa. Agradecer tu disposición para charlar de temas que jurídicamente hay que darle una revisión y si te parece empezamos con este asunto de tanta queja que hay porque el Tribunal Superior de Justicia simplemente no puede adaptarse a la nueva realidad. Sí, son momentos complicados, difíciles, necesitamos readaptarnos, reinventarnos. Una vez que se levanta la contingencia con un 30% de posibilidades, el Tribunal Superior de Justicia de Morelos hace lo propio. Hoy podemos accesar a ver nuestros expedientes solamente a través de una cita que se obtiene de manera virtual y pues bueno, con un 30% de la capacidad evidentemente los casos tienen que ir transitando más despacio. ¿Cómo afecta esto a los justiciables, a los ciudadanos? Ahorita lo que hemos resentido es que haces una solicitud de cita y te la vienen dando 15 días después. Es complicado porque muchas veces tienes que ir viendo qué es lo que ha salido publicado en tu expediente y a veces son resoluciones que tienes que impugnar en tres días. Se te pasa el tiempo y quedan firmes. Sin embargo, te quiero comentar que el presidente del Tribunal, el magistrado Rubén Jasso, ha dicho recientemente que encontró que cerca de 10 abogados o 10 despachos diferentes están sacando citas masivas y no tanto para ellos, sino para revenderlas a los litigantes. Yo creo que esto es muy delicado. Nos preocupa. Si es así, yo invitaría a mis compañeros abogados que no compren citas porque es fortalecer un mercado negro. Y también, si algunos abogados están accediendo a la plataforma para sacar citas ociosas y después venderlas, pues de por sí estamos bien quemados como abogados en la sociedad. Yo creo que cuidemos nuestra profesión, hagamos las procías de manera adecuada. El tribunal está haciendo un esfuerzo. Se ha visto, aunque de manera paulatina, que las condiciones han ido transitando y yo creo que debemos también coadyuvar con la autoridad para ver un mejor porvenir. Es urgente que el tribunal también redoble el esfuerzo porque, no sé, hay casos en los que no se puede esperar una cita dentro de dos o tres meses, doctor. Sí, sin duda. Mira, los asuntos son más importantes para los que están involucrados. Quieren ver un avance significativo. Es difícil hoy explicarle a un cliente que su audiencia se va a desahogar dentro de dos meses. Dicen, oiga, pero es como es posible, estuvieron cerrados cuatro meses y medio, cinco meses y otro. Sí, pero es una situación de contingencia no solamente nacional, sino internacional y tenemos que irnos adaptando. Hoy entramos en un estatus de mayor lentitud en todos los sentidos. Quisiéramos que volvieran los tiempos de antaño. Yo creo que eso, Andrés, será posible hasta que tengamos la vacuna. No será pronto. No será pronto. Entonces, hay que ser pacientes. Sí quisiéramos darle prioridad a nuestros asuntos, por supuesto, pero lo mismo opinan otros abogados de enfrente y habría que ser muy respetuosos y tener paciencia. Yo creo que esa es la fórmula. Doctor, el caso de los magistrados que ya se tenían que haber ido desde hace mucho, no se van, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Hay negligencia del Congreso? ¿Hay omisión en la notificación para que los magistrados que ya se van, ya se vayan, para que salga la convocatoria y se designan los nuevos magistrados? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, bueno, el trámite legal, recordemos que en la controversia donde se resuelve que los magistrados duran en su encargo 14 años, solamente estaba involucrada la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Congreso del Estado. Ellos eran parte. De tal manera que la Corte solo tiene la obligación de notificar a ellos. Si ya se notificó al Congreso, como parece ser, el Congreso es quien tiene la obligación de notificarle al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, para decirle aquí está la Corte, resolvió esto y tú determina qué magistrados son los que ya no reúnen el requisito de permanencia y se tienen que ir. Públicamente el magistrado Miguel Ángel Falcón Vega hizo un planteamiento interesante, que él se dio por sabido desde el momento en que resuelve la Corte que ya no podía continuar y él públicamente se va del espacio. Los demás no tenemos conocimiento que esto haya ocurrido, pero sí para darle formalidad se requiere que el Congreso en todo caso notifique a los presidentes de los tribunales para que se tomen decisiones al interior de cada uno de ellos. Mientras, no hay la formalidad que se requiere como para que los magistrados se hacen sus funciones. Aquí lo importante es señalar que también el Congreso pronto tiene que emitir la convocatoria para renovar esas magistraturas. Sí. Y en razón de eso, precisamente una vez que notifique los espacios que habrán de quedarse liberados, tendría que sacar la convocatoria. Va a ser una convocatoria compleja y te explico por qué. Hoy que tenemos ya en funciones leyes que obligan las mismas oportunidades para hombres y para mujeres se tiene que respetar la equidad de género. ¿Esto qué implica? No solamente favorecer a la mujer, sino al hombre en igualdad de circunstancias. Entonces, en el Tribunal de Justicia Administrativa hay cinco varones. Necesariamente la próxima convocatoria para dos magistraturas tendría que ser de mujeres. En el Tribunal Superior de Justicia está equilibrado hombres y mujeres. Entonces, si hay cuatro vacantes, como se pretende en el Tribunal Superior de Justicia, tendrían que ser dos convocatorias distintas. Una para dos mujeres y una para dos hombres, para tratar de equilibrar y evitar la promoción de amparos que metan o empantanen en un hoyo el trámite y desde luego seamos los paganos, los justiciables. Doctor, el tema de Cuernavaca, cambiando de asunto, revisarlo jurídicamente, esto que ha solicitado este inicio de semana la Fiscalía Anticorrupción, que el Congreso diga si procede o no una imputación al presidente municipal de Cuernavaca. Se supone que los presidentes municipales ya no tienen fuero. ¿Por qué este recurso? Este es muy interesante el tema. Tienes toda la razón. Yo recuerdo que hace tres legislaturas se trabajó sobre ese proyecto, inclusive en aquel entonces el diputado Bolaños es el que traía el tema para quitarles la protección constitucional a los presidentes municipales, eliminar el fuero, así en palabras sencillas. Y se hizo. Sin embargo, no se le metió mano a la ley de responsabilidades administrativas. Y ahí sí se establece que necesariamente para enjuiciar a un alcalde se tiene que seguir un juicio de procedencia ante el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los diputados? Ser muy claros, ¿eh? O devolverles el foro en la Constitución o quitarlo de la ley de responsabilidades administrativas para que exista empatía. Ante esa circunstancia ya hay antecedentes donde se tiene que seguir un juicio de procedencia, que no es otra cosa más que desaforar al presidente municipal para que le pueda hacer frente a un proceso de carácter penal. De lo contrario, por violación al debido proceso, se podría venir abajo. Pero surge mayor interesantía en este caso porque el Congreso se erige como un jurado. Es decir, tiene que recibir todos los medios de prueba que la Fiscalía ha recabado y decirle y convencer a los diputados del por qué el presidente tendría que ser desaforado. ¿Si hay procedencia o no? Si hay procedencia o no. Si el Congreso dice no, no se le puede juzgar hasta que termine su periodo y pierda esa protección del presidente municipal. Pero si dice que sí, Andrés, entonces se dan las condiciones para juzgarlo y desde luego también podría, en eventuales circunstancias, ser retirado del cargo de presidente. Entonces, va a estar muy interesante para dónde le van a dar los diputados. Este asunto, desde mi particular punto de vista, es más político que jurídico y habría que ver hoy que estamos iniciando un proceso electoral, qué es lo que más conviene a los diputados porque seguramente irán en busca de la conquista de un nuevo espacio. Entonces, va a interesar quedar bien con la opinión pública, desde luego buscando verse favorecidos en las votaciones de los espacios que pretengan conquistar. Este tema de Cuernavaca es de urgente resolución, no hay un plazo, ¿no? Sí, efectivamente. A partir de que se hace la petición, la ley te va dando tiempos para que le radiquen, para que contesten, en su caso para recibir los medios de prueba. Es un proceso que lleva aproximadamente tres meses de durabilidad. Pero bueno, vamos a estar en espera, vamos a ver si se le da entrada. Ayer se presentó el documento, de entrada a ver si reúne los requisitos para darle trámite y no es prejuzgar. Una vez que se le da trámite y en su caso procede el juicio de procedencia, quien debe determinar la responsabilidad penal o no tiene que ser la autoridad judicial. Entonces, este es un prerequisito. Habría que ver, habría que ver. Va a estar muy interesante el tema, vamos a ver qué hace la defensa del alcalde, en este caso que tiene su derecho expedito, y vamos a ver si le da tiempo a la Fiscalía Anticorrupción antes que concluya el año y medio que le resta al presidente municipal o lo dejan por la paz o le sigue, ¿no? No hay antecedentes, Morelos, de un caso similar que hubiese transitado y que hubiera llegado a enjuiciar a un alcalde en funciones. Bueno, y aquí lo importante era analizar jurídicamente el asunto y agradecemos siempre esa disposición, doctor Cipriano Sotelo Salgado, doctor en Derecho, para compartir con la audiencia de punto por punto tus conocimientos en la revisión de los asuntos públicos que nos importan para concluir, doctor Graco Ramírez y exfuncionarios, está por acabarse esta legislatura, no sabemos si han prescrito o no algunos delitos que se les han imputado, ¿cuál es tu comentario jurídico al respecto? Mira, la ley sí prevé hipótesis de prescripción de los delitos que con el tiempo se mueren, si no se investigan, se mueren, habría que analizar cuáles son los delitos que se le imputan al exgobernador y a sus funcionarios para establecer cuál es la posible sanción que pudieran recibir, ¿por qué hablo de la necesidad de verificar la sanción? Porque razón de eso se contabilizan los plazos de la prescripción, todos los delitos tienen un mínimo y un máximo, de dos a cinco años para tal cosa, de diez a veinte años para tal cosa, habría que analizar la pena máxima de cada uno de esos delitos y cuando transcurran las dos terceras partes, los delitos ya prescribieron, entonces si los delitos por ejemplo en este momento desde que se fue Graco Ramírez a la fecha han pasado dos años, si los delitos se sancionaban con tres años como pena máxima ya se murieron, pero si se sancionan con más de tres años todavía están con vida. Algunos casos todavía se pueden revisar. Doctor Cipriano Sotelo, pues muchas gracias por estar aquí en la pantalla de punto por punto en las plataformas digitales y obviamente en nuestro espacio de televisión. ¿Algún comentario para quienes nos hizo el favor de vernos? No, pues al contrario Andrés, un saludo para ustedes y siempre reconociendo su profesionalismo en los temas y luego un saludo para todo el auditorio. Gracias.